Atención señores, a la hora de permeabilizar su techo, paredes o piscina, utilice el mejor producto en su clase, permeabilizante cementicio, dematerco, voltero y revestimiento de construcción, con los mejores precios en el mercado, ubicado en el Distrito Municipal Los Botados, kilómetro 35, entrando por la hielera. Para más informaciones, llámenos al 829-398-5273 o al 809-761-9314. Muy buenas noches mi gente, muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, escuchen ahora. Todas las tarjetas o todos los beneficiarios que tienen problemas con su tarjeta, problema de fondo insuficiente y que hace varios meses que tienen ese problema, tienen que pasar por la administradora de sus sitios sociales ha de hacer su reporte para sustituir su tarjeta. O sea, que todas esas tarjetas con problemas serán sustituidas. Antes de continuar con el tema, les recuerdo que tienen que suscribirse al canal para que les lleguen todas las notificaciones. También de la me gusta, si les gusta nuestro contenido, que es obvio que le encanta, porque este es el mejor canal del mundo, sin lugar a equivocar. Pues, sin más preámbulo, vamos a iniciar con las informaciones. Bueno, como les dije al principio, señores, la administradora de sus sitios sociales, cuando usted tiene un problema, por fondo insuficiente, ella dice que de una vez usted tiene que hacer un reclamo. Bueno, la gran mayoría de personas tienen miedo de hacer reclamo, porque cuando hacen reclamo, muchas veces, esta tarjeta que hacen, la bloquean, porque tienen problemas, ¿verdad? Lo que hacen es que la bloquean. Casi siempre esta tarjeta está clonada y una vez que una tarjeta se clona, ya la original no sirve y hay que cambiarla. Lo que está entendiendo, por eso, la administradora de sus sitios sociales, lo que hace es que la cambia, pero ojo, ¿por qué los beneficiarios no quieren ir a la oficina o no quieren solicitar el cambio o hacer la reclamación? Porque una vez, una vez que le van a cambiar su tarjeta, nunca hay plástico, nunca hay plástico para darle su tarjeta de nuevo. Incluso, yo conozco personas, o no que conozco personas, personas que nos siguen y nos comentan, que tuvieron problemas y tienen 5 y 6 meses esperando que le cambien la tarjeta y nunca hay plástico. ¿Me está entendiendo? Y por eso la gente tiene miedo. La gente mejor se queda con su tarjeta en su casa y espera un mes, espera dos meses y nunca se resuelve el problema. Pero yo le recomiendo que así sea, que así sea, dos o tres meses que usted tenga, sin cobrar, vaya y haga la reclamación para que le cambien la tarjeta. Nosotros dijimos desde hace mucho tiempo que había una tarjeta que no servía porque al parecer venía clonada desde la oficina, al parecer porque nunca sirvieron. Nunca sirvieron, así que ya ustedes saben. Todas esas tarjetas que no funcionan y que tienen varios meses y no han podido consumir, es porque no sirven. ¿Entienden? Y esas que usted consumió varias veces y ya dejó de funcionar, tampoco sirven. Hay que sustituirlas también, así que ya ustedes saben, señores. Todo el que tenga problemas con su tarjeta, que la reporte para la sustitución. Bueno, también tenemos otra información por acá que nosotros la queremos comentar y es que me dice por acá, no voy a leer los nombres, son unos comentarios que me hicieron en el directo de esta mañana. Dice, Sardaña, yo no cobré en diciembre, ahora me salió, pero la de diciembre se perdió a sí mismo. Quiero que sepan que la mayoría de esos fondos, yo lo dije, mucha gente no creía y nosotros hemos dicho, porque la administradora de subsidios sociales desmiente que esos fondos fueron sustraídos, sino que no los pagaron y que pasen en 15 días. Señores, pero cuando usted va a los 15 días a los 10 días, no está tampoco. La administradora de subsidios sociales le dice a los beneficiarios que pasen en 10 y 15 días y cuando pasan tampoco están los fondos. O sea, que fue que hubo una sustracción, o no se lo están pagando o hay una sustracción. ¿Me entiendes? O que se explique por qué, o que expliquen por qué, tampoco hay fondos de por qué ellos dicen que pasen. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando esos fondos, cuando esos fondos se pierden en un mes, que usted los solicita, tampoco se los pagan. ¿Dónde se quedan? No sabemos dónde se quedan. Pero de que no lo pagan, no lo pagan. Entonces, tenemos, vamos a ver, otro comentario por acá. Y es que dice, o que dice, en Salcedo Santo es la reunión provincial Hermosa Mirabal. Está bien, eso es con respecto a una reunión que se están haciendo, ya, que iniciaron. Pero ese tema nosotros lo vamos a debatir mañana en la transmisión a las 8 de la mañana. Mañana, sábado, señores. Así que ya ustedes saben. Quiero mucha gente conectada. Por acá tenemos, a Placen, ok, no voy a leer el nombre. Dice, no me, no me, no me sal, no me ha salido nunca, Ok, que se me refiere el GAT, tengo con la tarjeta 6 meses. Ok, señores, esto es una persona que tiene 6 meses con la tarjeta, se le refleja los pagos, pero no lo puede cobrar. Ese otro, esa tarjeta no sirve, 6 meses, señores, sin funcional. Díganme, ¿qué ustedes creen de eso? 6 meses, una tarjeta sin funcional, se le entregaron y nunca ha podido cobrar nada. A mi esposo le avisaron que hoy había, ok, una reunión que lleve la tarjeta. Señores, ese tema de las reuniones, mañana lo vamos a tratar. Dice, noche santo, Dios le bendiga. A mí no me ha salido la comida de este mes de enero. Eso es un relajo, un mes sí y uno no. Bueno, por lo menos, dale gracias a Dios que te la están poniendo un mes sí y un mes no, porque hay mucha gente que no la están cobrando de ninguna manera. Señores, yo quiero pedir disculpas que no pudimos hacer... Nos subí la información de que siempre subimos a las 12, pero gracias a Dios que estamos por acá de nuevo. Pero mañana vamos a hacer una buena transmisión y vamos a durar una hora en vivo, si Dios quiere, mañana sábado a las 8 de la mañana. Así que ya ustedes saben, chao, para mí fue un placer y nos vemos mañana sábado a las 8 en vivo. De cada segundo.